Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela nuevos aspectos de la relación existente entre las microestructuras más interesantes de nuestras células después del núcleo y el funcionamiento del sistema nervioso central. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una posible consecuencia del Big Bang fue la formación de unas estructuras que a su manera son más extrañas que los pozos negros. Por varias décadas, las hebras cósmicas han sido solo teoría. Un trabajo reciente ofrece al primer candidato observable. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.